Bueno, muy buenos días, gracias a los medios y también agradecer la presencia de Cintia Díaz, gerente de Matrícula 10. Y hemos convocado esta rueda de prensa para presentar esos nuevos cursos que venimos haciendo año tras año de formación online. Que podemos y la ponemos en disposición de la ciudadanía a un precio reducido, gracias a ese acuerdo que llevamos con Matrícula 10. Desde la tenencia de alcaldía, la importancia que tiene la formación sigue siendo para nosotros ese pilar también fundamental a la hora de acceder al mercado laboral. Y este tipo de cursos permite el acceso a lo mismo de manera no presencial, que es importante, lo que amplía las posibilidades a muchas personas para llevarlo a cabo. De ahí es nuestra apuesta por la formación de calidad a través de una convocatoria nueva de cursos con créditos baremables y reconocimiento europeo que se ofertan en el día de hoy. El plazo de inscripción está abierto hasta el 26 de enero de este año y el precio será desde 30 euros dependiendo del curso. Las ofertas incluyen también cursos relacionados con los idiomas, turismo, sanidad, primeros auxilios, telería, marketing, informática o administración. Desde la tenencia de alcaldía vamos a seguir facilitando a nuestros vecinos el acceso a esas herramientas y, en este caso, a la formación de calidad, ya que esto aumenta también las oportunidades de encontrar o mantener su propio puesto de trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por difundir nuestra nueva convocatoria de Escuela Online de Torre del Mar. Gracias, por supuesto, a Jesús Atencia por seguir confiando y defendiendo la formación. Y, por supuesto, por confiar en Matrícula 10 para llevar a cabo esta nueva convocatoria. Hemos ofrecido, como siempre, un listado de cursos, según la demanda de nuestros alumnos y los que nosotros hemos creído convenientes para esta convocatoria, en áreas como Administración, Informática, Idiomas, Servicios Socioculturales, Sanidad. El plazo de solicitud es hasta el 26 de enero. Se pueden rellenar a través del formulario que encontrarán en la página del Ayuntamiento de Belén-Málaga. También en nuestras redes sociales de Matrícula 10 o pidiendo información a las chicas en aquí la tenencia de alcaldía primera planta o en los teléfonos que encontraréis en el cartel. Recordaros que los cursos puntúan en las bolsas de trabajo y en las oposiciones que así lo requieran. Es importantísimo que miréis las bases de la bolsa o de las oposiciones que deseáis realizar y, si no, llamad a Matrícula 10, que estaremos encantados de informaros. Como siempre, recordamos que la formación es súper importante para acceder al mercado laboral, para desarrollar nuestras competencias profesionales y dar un mejor servicio a nuestros clientes usuarios y para ser más competitivos. Recordad que en un mundo en continuo movimiento y en continuo cambio, quedarse quieto y quedarse parado no es una buena opción. Os animamos a todos a participar y, lo dicho, cualquier información que necesitéis estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias.